Esa mujer del proceso, lo único que está haciendo es preparando, moldeando un hombre para una futura esposa. Estaba aquí meditando, pensando cosas, recordando. Ustedes también deben recordar aquel videíto, ese videíto épico que tocó mucho el punto débil del hombre, ¿se acuerdan? Ese videíto que en tres minutos les dejé desequilibrados, ¿se acuerdan? De hecho, a producción les perdono, esta vez sí pónganme en el intro de Malévola. Ahora sí les doy permiso para que me pongan eso, porque hoy día llegó el turno de las chicas. Y este tema va a ser bastante duro, pero alguien lo tenía que decir. Y qué mejor que lo diga yo, porque yo siento que tengo tacto para decir esas cosas. Lo digo de una manera directa, clara, para que ustedes sepan qué es lo que hay, para que puedan lidiar con lo que hay y no con lo que creen que hay. Y vamos a hablar de esa mujer que simplemente es la mujer del proceso. Ya sé que después de este video, muchas de ustedes me van a odiar, de entrada. Pero ya luego, cuando se den cuenta de que estoy en la verdad, hasta me van a dar las gracias. Pero hasta no lo hago por eso, lo hago porque tengo ese compromiso con ustedes también. Así que agárrense, es más, siéntese. Yo me voy a sentar por ustedes, porque sí es denso, o sea, es denso lo que yo les voy a decir, verán. Y es que una cosa es que ustedes sepan que existe esa mujer del proceso, pero ¿cómo darse cuenta? Yo les voy a contar. Y es que la primera señal es básica, la más fácil y la menos aceptada. Se hacen las ciegas ustedes. Es que una relación de dos, tres, cuatro, hasta cinco años de noviazgo. ¿Por qué será que ellos no les han dado un anillito? Algo para formalizar. Digo yo, ustedes revisen qué tiempo van con sus novios. ¿Qué tiempo llevas tú? A ver. Listo, entonces ahí mismo tú le sacas cálculo en todo ese tiempo. ¿En serio? ¿En serio no tiene ese valor civil de darte un anillito para demostrarte lo importante que eres en su vida? No lo ha hecho verdad. Por eso digo, esta primera señal era la más básica. Pero ni de eso se han dado cuenta. Ahora sí, agárrense bien, agárrense pero bien para la segunda señal. La segunda señal, ustedes se han dado cuenta de que los manes no les gusta gastar con ustedes. Y la mayoría también se engañan pensando que el man es tacaño. No es tacaño. Simplemente ellos saben dónde invertir. Y saben que tú no eres esa inversión que ellos harían. Así que por eso es que a ellos no les gusta gastar. No se engañen más. Abren los ojos. Ya va doliendo, ¿no? Si hasta a mí me duele. Por ustedes. Por ustedes, pero porque yo tengo esa empatía. Claro, ¿cómo no les va a doler? Si a mí, a mí me está doliendo. Me carcome tener que decirles de esto. Pero aún hay que lidiar, como ya les dije de entrada, con lo que hay. Hasta este punto hay algunas que todavía van a seguir justificándose que no, que eso no es su situación, que no sé qué. Si no lo entendieron con palabras, ahora lo voy a explicar con números. 80-20. ¿Sabe qué significa eso? Significa cuando ustedes son las que están dando todo o la mayor parte en esa relación. Ustedes son las que le buscan, las que toleran cosas, perdonan cosas. Hasta piden disculpas, así no sea la culpa de ustedes. Y el man, ¿no? El man sabe que ustedes están ahí siempre. Entonces, por eso acá con números 80-20. Ustedes 80 y ellos 20%. Ya, si así no entienden, déjense en asesorar. Ya van, ¿no? Subiendo y bajando esas emociones. Y es que aquí vamos a escalar un poquito más en este tema. Hay aquellas mujeres que van haciendo el papel de esposa, siendo solo novias. Y encima conscientes de que los manes en ningún momento han puesto una fecha para casarse. Nunca han hablado de un compromiso. Y ahí están ustedes conviviendo con él, lavándole, planchándole, cocinándole. ¿En qué momento del contrato del noviazgo habla de que nosotras tendríamos que hacer eso? En ninguno. Ese es el papel de una esposa. Ustedes están haciendo el papel que no les corresponde. Y ahí están la mayoría. Y ni me vengan, ni se me engañen ahora que no les ha pedido matrimonio porque quieren una estabilidad económica, porque están esperando su casa, su carro. Si ustedes quieren engañarse, allá ustedes. Pero eso solo son excusas para evitar ese... Formalizar con ustedes. O sea, ahí siempre van a buscar una nueva excusa para evitar ese compromiso. Así que pónganse en pilas, no hagan roles que no les corresponden. Como sé que también hay hombres que ven este video. Ustedes qué bien, ¿no? Se van a lavar las manitos, como están bien serviditos, aprovechándose de esas... Pobres mensas que no saben dónde están paradas. Esto les va a dar una sugerencia, nada más mi humilde opinión. Considero que esa mujer del proceso lo único que está haciendo es... Preparando, moldeando un hombre para una futura esposa. ¿O por qué creen que hay esos matrimonios en dos meses después de una relación de cuatro o cinco años? No se supone que en todos esos años que estuvieran con ustedes, no se veían casados, que porque era muy pronto. Y pa, van y se casan en dos meses. Así que, abran los ojos. No se dejen utilizar por esos manes. Nosotros tenemos que estar siempre un paso más adelante. Y claro, yo les conozco, pues, a ustedes hombres que están resentidos conmigo porque les toqué su punto débil. Y van a decir, no, no le hagas caso, es solamente un video. Pero nosotros también trabajamos del 80-20. 80% consejo y 20% videos. Así que tomen en cuenta eso, chicas. La mierda, sí, menos. Aclaración. No es algo que a mí me haya pasado. Una mujerón de la talla que soy, no va a estar andando en cosas inestables. Me han dicho. Y yo digo siempre, donde pisa a Leona, no borra huella cualquier gata.